¡Muchas gracias a todos chicos y gracias a ustedes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft y seguimos en la serie de New Beginnings con IREPE y Real Y hoy vamos a terminar... ¡Oye, se lo paciente! Hoy vamos a terminar con el mod de Cell Mechanism y terminar entre comillas porque luego se relacionará probablemente con otros mods Pero bueno, hoy vamos a terminar lo que es los crafteos y la explicación del mod, ¿de acuerdo? Entonces, para ello vamos a fabricar las últimas máquinas, ¿vale? Vamos a craftear las que son el refinery, el mixer y el solidifier y el pump Que son máquinas que van a trabajar con líquidos del mod, ¿de acuerdo? Con los líquidos que se pueden sacar del mundo, como el agua, el fuego, la lava y el aceite Y con ello podremos sacar pues tanto el diésel, como el ethanol, como el polietileno, ¿de acuerdo? Y aparte de ello vamos a poder craftear hoy los diferentes upgrades que meter en las máquinas mejoradas Que como veis, pues necesitaríamos sacar esta especie de plástico Y para sacar el plástico necesitamos sacar las plastic pellets Y para el plastic pellets necesitamos meter en el solidifying el polietileno ¿Lo has pillado? Sí, pero no me he enterado como se saca el polietileno Pues el polietileno se saca combinando en el mixer agua y etanol ¿Y cuándo se saca el etanol? El etanol se saca en el refinery con aceite ¿Y dónde está el aceite? El aceite, muy buena pregunta señorita Irene El aceite estuve buscando durante bastante tiempo en esta mina y encontré A ver si lo encuentro ahora, aquí ¡Uuuh! Una piscina de aceite Uy, no te morres Así que entonces Cubos necesitamos Cubos o crear un pump para que extraiga el aceite Claro que se acabará Y con un cubo también Porque no es el agua El agua es el único que no se acaba Porque el agua es infinita Todo el mundo lo sabe Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Ahora O vas a ahogarte en petróleo, ¿no? Pues vale Pues que eres un pro Eres un pro, ¿vale? Eres un pro ¿Y cómo vas a hacer eso? Vale, entonces vamos a hacer el... Mira, mientras yo hago el pump Tú hazme Cubos No, haz un coal generator Porque ese pump igualmente habrá que alimentarlo ¿Vale? ¿Me has pillado? ¿Cuál... Esto es ¿Cuál generator? Y yo me voy a hacer un pump ¿Dónde está mi pump? Aquí El pump, pump y el vino, vino Entonces necesitamos Inbar Un circuito Vale Más restón Más restón Más restón, compañeros Venga, venga Que esto está Esto está hecho, chicos Esto está hecho Mira, ya me saco mi circuito Ahora necesito Un pistón Necesito también Necesito madera ¿Tienes madera por aquí? No Pero me suena que yo dejé madera por aquí O por madera ¿La roca fina esta? ¿La lisa? Eso ya no necesitamos ¿Yo sí? Sí, por ahí he dejado algún sitio Me saco un pistón Bueno, pues aquí no hay Necesito dos cubos también No hay Dos cubos Y por último necesito Esto también Más restón Alloy Ingot Madre mía Qué velocidades Un inbar El inbar Inbar Me suena que hemos tenido que sacar en algún momento ¿O no? Pues cómo se saca el inbar El inbar se saca con iron y níquel Madre mía Tenemos ahí la chuleta, ¿eh? Sí Aquí, níquel Y iron Necesito más iron Y iron habíamos sacado bastante, ¿no? Vale, iron y níquel ¿Lingote de hielo lo dices? Sí Bueno, por aquí hay que Tiene... Sí, ya tengo, ya tengo, ya tengo ¿Sólo? ¿Los lingotes los vas a dejar aquí abajo? Ya tengo inbar Eh... No, aquí es que están Pues son los que han salido de la máquina Vale Vale, pues yo ya tengo mi pump Pues yo no Porque estoy haciendo piedra lisa Pero que... Toma, piedra lisa O sea, la tenías tú Tenía, tenía 19 de piedra lisa Tú Y yo aquí haciendo Pero era, no sé, para darle intríngulis Sí, intríngulis Intríngulis Madre mía, el intríngulis ¿Qué me falta? Tengo hierro Tengo cristal Tengo piedra lisa Ya lo tienes, ya lo tienes Ya lo tienes, ya lo tienes Ya lo tienes El copper ingot Y refined iron ingot Toma Refined iron Sí Yo te saco refined iron ¿Eso conoces? Quemando hierro El lingote Toma, ya lo tienes todo Madre mía, ¿cómo la cuido? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le enseño? ¿Cómo le instruyo? Lo tengo Vale, pues sígueme ¿Podrás irme? No, te corre mucho No corras, ¿eh? Ay, yo me he quedado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ah? Ah, sí Vale, pues aquí No, no, no Ah, sí No, no, que yo me muero Que yo me muero Pepe, pepe, pepe ¿Puedes volar? ¿Cómo? Pues con la capa que tienes para volar Vale Entonces, lo suyo es poner el pump en el medio ¿Vale? Mira, pues lo voy a poner En todo el medio Papá, papá Por ejemplo ¿Vale? Lo tienes que poner al lado ¿Lo ves? No funciona porque no tiene energía de momento ¿Dónde estás? Aquí al lado ¿Tienes un pico que no sea de especial? Un pico de diamante, de piedra, de roca, de algo No ¿En serio? ¿Lo he puesto? Ah, no ¿Cómo lo pongo? ¿En qué lado? Porque tiene tres Hay que ponerlo con shift Pero espérate porque Me queda feísimo esto Ah, mira Ponlo Pegado a la roca Y ya está Vale Vale Entonces, ahora hay que ponerle carbón ¿Tú tienes? Es nueve Pero hay muchos más Pero ya he puesto yo el carbón Y te pongo mis nueve Vale Entonces, mira Fíjate que ahora está chupando Es que como no ponemos antorchas Pues no vemos No veo cómo chupar No vemos nada Porque no ha puesto antorchas Mira, que se vea Que se vea Mira, ¿ves cómo está chupando? Que ya empieza a ver hasta corriente Sí, pero no lo imagino ¿Y dónde va luego? ¿No ves la máquina como trabaja? Sí, que veo que le hacen corrientes Pero es que ya subía y bajaba Antes de que poniese yo la energía Vale Pues mira que ya está petado Entonces, ahora metemos Las canister Y la hemos llenado Toda, mete tú estas cuatro si quieres Te las dejo aquí arriba Las metes en el pump En el pump No, el coge en el otro no En el pump Pero aún todavía no Sí, mételas Se van a ir llenando Cada una con mil A ver, ya está ¿Lo has visto? Y así es como trabaja el pump Por cierto, aquí tenemos materiales Uy, lo he liado ¿Por qué? Porque ahora el coal se nos va a ir Se nos está escapando La verdad es que no No, pero casi ¡No! Pues un creeper Ha venido y no lo he visto Como no tenemos el perro Para que ladre Bueno chicos Pues después de haber Mostrado cómo funciona el pump Que necesita energía Que las canisters Se fabrican Se craftean simplemente Con aluminio Y ya está Podemos continuar ¿Vale? Entonces hay que craftear El refinery El mixer Y el solidifier Qué susto Creía que eras un creeper Comiendo ¿Eh? Santía Vale El refinery Consígueme porfa Electrum No Y no sé Cómo se hace eso Mira la chuleta Está hablando Mi oro Ah, toma Yo tengo oro Pues me lo has quitado No, no Yo el oro Lo he recogido desde el principio Ya Yo lo he tirado Si lo has recogido Eso que Ah, me lo tiras al lado Del oro Y qué casualidad Que lo he recogido Aluminio Necesito Iron Coal Y aluminio Vale Sí, ponle Porque eso Siempre estamos necesitando Eh, ¿qué te queda Para Electrum? Que yo ya estoy Vale, ya lo he hecho Ya lo he recogido Tu Electrum Pues ya tenemos La refinería ¿Vale? Vale Que quería picarme Esta columna ¿Sabes? A ver, no calculo ¿Vale? Las matemáticas Pues un Por un número No, pero ahora Si la picas No me pasa nada No, que va Que me cargo La máquina esta, ¿no? Uy, yo no lo sé No lo sé No lo sé Yo creo que no Uy, vale Es porque quiero poner aquí también Todo lo que tenga que ver Con la refinería y tal Esto por Dios Vale Puf, vale Tengo todavía Conectores Cinco ¿Quieres más Aluminio Steel ingot? Hay 16 Voy a sacar conectores ¿Cómo? Que si quieres más Aluminio Steel ingot Hay 16 No Vale, ahora hay que sacar El mixer Irene, ¿vale? Entonces necesito que me des Brass ingot Y yo consigo Bismuth steel Aquí hay uno Hay uno Hay uno Que necesito más Ahora lo saco Aluminio steel ingot Es lo que te he quitado Madre mía Cuántas cosas A ver Bismuth steel Necesito Iron Ya no tengo ni iron ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ponlo aquí Vale Y eso vamos a sacar Bismuth steel Entonces Ahora también hay que sacar Brass Copper y zinc Hay que juntar Copper y zinc Vale, copper y zinc Lo tengo Así que como tenemos dos cofres Me estoy rayando Ah, que no tiene energía Vale, no tiene energía Se la ha chupado toda ¿Que necesitamos carbón? No, no, pero tiene Lo que pasa que está Trabajando la pobre La pobre, la pobre ¿Dónde la vais a trabajar? Pues no ves que están Luces encendidas Sí, pero esta no Porque todavía no tiene energía Tiene 20 de 10.000 Fe Bueno Ya lo terminará haciendo A ver Brass Bismuth steel Es que he estado guardando Cosas ahí Bismuth steel Ingot Ya lo tengo Ah, ¿qué has hecho? Le he dado a ordenar No sé qué hace Si lo ordena por orden alfabético O cómo lo ordena Ah, pues ¿cómo haces eso? Aquí arriba A la derecha Pues yo no sabía Que eso existía Lo he ordenado siempre Manito a manito Eh, claro No me dan los shortcodes Los shortcodes Ya está, ya está Ya está Venga, el mixer Lo ves Lo has acabado Eh, atiende a la elección Atienda a la elección Que voy a poner el mixer Mira, mira ¿Dónde estás mirando? Mira, mira Mixer Conectado Dando estas Venga, alimenta esta Que no le das energía suficiente Vale Y nos faltaría solo el solidifier Solidifier Eh, necesito Stealingo Barrotes de hierro Por lo que sí Silver Sácame Silver Silver y steel Creo que tenemos Sí Sí, steel Y silver Sí Oye, ¿y el hoy coste este Dónde lo quieres? Ahora, ahora Vamos con eso Vale, tenemos el solidifier Que lo ponemos también aquí Conectado Y creo que voy a sacar otro Qual generator Porque no No, no No da pa' más ¿Eh? Tienes Necesito Copper Refine Copper Ya, bueno A ver esto Cómo va rápido Ya está Ya tengo el qual generator Voy a ponerme un qual generator Aquí Madre mía Qué velocidad es Mira, me lo pongo aquí Le pongo el carbón Y espero que alimente Sí, sí Ya me alimenta la máquina Ya me alimenta la máquina Irene Torcha que no veo A ver si voy a tener que abrir un boquete en el techo Para ver Aquí en la mina de Moria Vale Irene No hay nada Nada más Vale, pues ven Porque para terminar con el capítulo Tenemos que hacer Pues todo este proceso Y un huevo Vale Entonces En el refinery Tenemos que poner El aceite Mira Pongo dos latas ¿Ves? Ah, bueno No hacía falta Pero vale Bien Tenemos de sobra No te preocupes Entonces Está ahí Refineando El aceite Y Saca diésel Y etanol Entonces Si yo ahora pongo una empty Aquí Recojo el diésel Y si pongo otra empty Recojo el etanol Yo no tengo empty Pero no hace falta Yo sé para explicarte Esto ya es para terminar Entonces El diésel Sirve Si crafteas El diésel generator Tenemos el coal generator Que para mi Es el más rápido de usar El más fácil Porque carbón Normalmente tenemos Ahora porque estamos minando A veces que sí que hemos estado en escasez Pero bueno Luego tenemos el lava generator Que funciona con lava Pues pones Un cubo de lava O Un canister de lava Y lo mismo Y da energía Y el diésel generator Que funciona lo mismo Metes La pila de diésel Y genera energía Que dura más Porque Pues por todo el proceso Que has necesitado para conseguirlo Luego Si nos vamos al mixer Y mezclamos Vale Necesitamos agua ¿Tienes un cubo de agua? No Porque creas un Agua infinita Pones el pan arriba Y generas agua constantemente ¿Vale? Eso sí se puede hacer Entonces Si yo Uy Como trabaja Mira, mira, mira Ya no Si yo pongo El agua Vale El agua se queda ahí Y el diésel No era el diésel No era Y te lo recoges solo Dejas ahí Etanol ¿Qué quieres? ¿Vacíos? Uf Ah, no funciona Porque no tiene energía ¡Deja de chupar! Mira, las empty canister Te las da luego Las puedes recoger Están vacías Porque las has No, todavía no tiene energía Vamos, alimenta Alimenta, por favor Por cierto Las conexiones Automáticamente salen bien ¿Vale? Rojo Da energía Verde Extra energía Si no fuera así Necesitaríamos fabricar Un wrench Y el wrench Te permitiría cambiar La conexión ¿Vale? Es como unos alicates Pues para cambiar Pones esto Te da dos Alimentame la máquina Por favor Bueno, es que ahora Va a estar llenando esta Hasta que se llena hasta arriba Madre mía Ah, ya está Ya está trabajando Míralo, míralo Sí Está llenando Bueno, de momento Tú ahora Mientras yo voy explicando Tú vas sacando más Eso es Muy bien Eso es Y ahora ya para terminar En el solidifier Metemos el polietileno Nos vuelve a dar La lata vacía Y cuando tenga energía Es que está haciendo La última Cuando tenga energía Está haciendo la última Ya va, mira Ya va, ya va Y Mira, mira Está trabajando ya Vale, ya está trabajando Mira, mira Vale Y esto nos va a dar Ocho Plastic pellets Que las plastic pellets Las ponemos Aquí Y nos da Plastic sheet Y ahora El plastic sheet Ya es lo que nos permite Hacer los upgrades ¿Vale? Entonces, por ejemplo Podemos empezar con Podemos hacer A ver Os explico El range Upgrade Es para el pump Solo sirve para el pump Y lo que hace Es que pueda extraer Desde una superficie mayor O sea, por ejemplo Lo llevas al nether Y extrae desde más sitio ¿Vale? Porque es que yo no llevaría El pump a otro sitio Y no fuera al nether La verdad Si quieres lava Luego El output Chance upgrade Es para el crash Y hace que Que te pueda salir Más probabilidad Para lo secundario ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que si yo en el crash Lo doy a recetas Aquí ves 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Pues hace que ese 10% Sea más alto Y vaquitero más roca Más roca no lo sé Pero Más esmeralda Sí Más polvo de oro Sí Más diamante Sí Eso sí O sea que es bastante útil Luego El Energy Energy Efficiency Que está aquí Lo que hace es que Lo veis Requiera menos energía Para usar las máquinas Toma Toma Fabrica un pump Y ponlo en el agua Y luego El processing speed Que estaría aquí Es para que la máquina Vaya más rápido ¿Vale? Lo que pasa que también Usa más energía parece Así que pues hay que Intentar combinarlo ¿Y el ethanol Para qué le queremos? Para combinarlo con agua Y sacar politinero No, ese es el Ezané Y digo el Ah no, el diésel El diésel para el Diesel generator Igual que el coal o el lava Que he dicho Pues también tienes el diésel ¿Vale? Sí Vale Vale chicos Y bueno Los crafteos son bastante sencillos Este va con reston Bueno Primero habría que craftear esto Con pepitas de oro Y más pláctis O sea Es que necesitaríamos más plástico todavía Para craftear un upgrade Pero bueno Lapislazuli Reston Electrum O una Perra del Ender ¿Vale? Así que nada chicos Por aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Del Silent Mechanisms Ya en los próximos capítulos Nos meteremos con algún otro mod Todavía nos faltan mods Que investigar Incluso si nos metemos aquí A lo del progreso Pues tenemos el Naturus Aura Tenemos el A lo mejor El Silent Gear Que también va de De mecanismos Y aquí sí que tenemos Algunas herramientas Y luego Esto no sé El Prosperity No sé lo que es la verdad Pero creo que es otro mod también El Prosperity No sé qué Y poco más chicos Que espero que lo hayáis pasado bien Con este mod Que hayáis aprendido algo Que hayáis visto la utilidad Sobre todo Que os la resumo rápidamente Podemos sacar más lingotes De los ores Para mí esa es la mayor utilidad Que tenemos Y Bueno Eso Espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Y poco más ¿No? Estoy cogiendo agua Y nada chicos Un procesadito Y hasta la próxima Chao Chao